Música Soy el nuevo desesperado, pero no fue por el gobierno Fue tu corazón malvado, que de ti me deportó Por tu querer soy desesperado, viejo de ti voy deportado Llevo el pecho destrozado, y una amarga desresión desesperado Yo me voy pero así te ha de pesar, lo que has hecho con mi amor Y mi herido fue quererte, y mi castigo ya no verte A la llamina es la suerte, que a sufrir le condeno Pero que vida desesperado, que de niegue del pasado El camino habrá solado, pero la querencia no desesperado Yo me voy pero así te ha de pesar, lo que has hecho con mi amor Y me voy pero así te ha de pesar, lo que has hecho con mi amor Aquel amor que te tenía, en una rama te dormía En el ventano de un día, mi rama de amor de amor Te apagadita la lamparita, ten en cuenta que en la vida No debo verte prendida, mientras no te entienda Yo de cerrado yo me voy pero así te ha de pesar, lo que has hecho con mi amor Muy caras de pagar De cerrado yo me voy, pero a ti te ha de peso, lo que has hecho porque amor, muy para separar. Gracias por ver el video.